Estamos con Ana García, portavoz del Sindicato de Estudiantes, y queríamos que nos comentaras cuál es la situación ahora mismo de la universidad y de algunos estudiantes que se ven afectados por la subida de las tasas. Pues la verdad es que ahora la situación en la universidad es muy complicada. Estamos asistiendo en este final de curso a la situación dramática que viven decenas de miles de jóvenes en todo el Estado, jóvenes que han estado haciendo todo el curso con normalidad, jóvenes que han ido a clase, que han aprobado sus exámenes y que en cambio están amenazados de ser expulsados por el único motivo de no poder hacer frente a las elevadas tasas que este año ha impuesto también el Gobierno del Partido Popular. En ese sentido nosotros pensamos que es algo completamente inadmisible, que entra dentro de la política del Partido Popular general, no solo en la universidad sino también en enseñanzas medias con la LOMCE, de expulsar a los hijos de los trabajadores del sistema educativo lo antes posible y que con el caso concreto de la universidad su intención es la de cerrar a cal y canto las puertas de la universidad, a los hijos de las familias más humildes y de que la universidad vuelva a ser, como era en la época del franquismo, un coto privado para las élites, para los ricos que se la puedan pagar. En ese sentido nosotros demandamos en primer lugar la retirada del nuevo decreto de becas que plantea negar la beca el próximo año a más de 85.000 estudiantes en todo el Estado. Planteamos también que no es admisible que ningún estudiante se vea privado de ir a la universidad por ningún motivo económico, por eso también pensamos que se debería crear un plan de becas especial para que ningún estudiante se vea expulsado de la universidad por ese motivo y también planteamos la necesidad de un plan de inversión completo para poder precisamente garantizar ese derecho que es el derecho a la educación. Un plan que debería contar por lo menos con 180.000 millones de euros que es precisamente la cantidad que el gobierno del Partido Popular ha entregado a la banca desde que está en el gobierno y que pueda permitir la gratuidad para las familias trabajadoras para ir a la universidad y la bajada drástica de un 50% de las tasas universitarias. Y por supuesto, aunque no solo afecta a la universidad, sino que afecta también a las enseñanzas medias, pero tiene el mismo objetivo al fin y al cabo, también por supuesto la retirada del ALOMCE que tiene unas líneas de actuación muy similares. ¿Cuántos estudiantes aproximadamente pueden verse afectados por estas posibles expulsiones, por los impagos? Pues la verdad es que los datos, bueno, el gobierno sabe que no ha facilitado ningún dato al respecto. Son los datos que por medio de nuestros afiliados, por medio de las notas de prensa, también que han salido, podemos reclutar. En las universidades madrileñas son más de 7.000 los que pueden ser afectados. En las universidades andaluzas dicen que son en torno a 5.700, en las universidades catalanas en torno a 3.000, en la Universidad de Oviedo en torno a 2.000, en las universidades gallegas más de 1.000, pero la cifra que a nivel general se está barajando, pero que no es concreta, incluso podría ser muy superior, es de 30.000 en todo el Estado. ¿Y podría ser superior? ¿Por qué? ¿Por qué todavía no hay nada concreto? Bueno, pues porque hay estudiantes que todavía están esperando a ver si reciben becas o no las reciben, y por lo tanto también se pueden ver afectados, pues bueno, que en la práctica no puedan afrontar, in extremis, en las últimas semanas del curso, después de haber hecho todo el curso con normalidad, pues de no poder afrontar las tasas que se les están imponiendo. ¿Y el sindicato de estudiantes va a organizar alguna movilización, alguna protesta, para intentar, pues bueno, frenar esta situación? Sí, nosotros pensamos precisamente que todos los ataques que se están planteando en la universidad, y que ya estamos viendo ahora mismo las consecuencias que tienen, son también una parte más de la política general del Partido Popular, que también con la LOMCE tratan de imponer, que es privatizar la educación y es destruir la educación pública y negarnos, robarnos el derecho a la educación a los hijos de los trabajadores. Por eso pensamos que en el mes de octubre tenemos que empezar con las espadas en alto, precisamente como hemos terminado este curso, con la movilización del 9 de mayo, y que por eso es necesario que los estudiantes en general, los estudiantes de institutos y de universidad, podamos salir unidos a luchar en la nueva semana que hemos propuesto con tres días de huelga para el 14 al 18 de octubre, y también, por supuesto, que sean nuestros padres y nuestros profesores que nos han apoyado durante todo este año, los que estén de nuevo a nuestro lado, para poder poner contra las puertas a este gobierno y que se vea obligado a retirar todos estos ataques.